Hey, se embota llena y demás, se me puso traje sin partir la condena Tú viste soñando con que lo suya le da, cógelo easy Pégate, así, déjate, easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil, pégate, así, déjate, easy No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil Oso, tú me dices, negro, es que sabe, sabe, como dice Teo Ella dice que está puesta pa'l tiroteo y quiere portarse mal como en los videos Abre la puerta, yo corro con la cuenta, ando con el oso Más caro que los cosos, tenemos gente y la preciosa esencia